Con gran éxito se desarrolla la Feria de Tuxtlachico 2017 en honor a Santa María de Candelaria. Los festejos iniciaron el pasado 21 de enero y culminarán el 3 de febrero, destacando la realización de misas y peregrinaciones donde participan familias de Tuxtlachico y municipios aledaños. En los 10 días de festejo se realizarán diversas actividades artísticas, gastronómicas, culturales y deportivas. Con un despliegue logístico y de seguridad mayor al del año pasado, se garantiza la sana convivencia familiar en los diferentes espacios de la feria, una importante tradición para todos los tuxtlachiquenses. Entre los artistas invitados destacan la presentación de Roberto Junior, Loriela, El Costeño, Los Terrícolas y El Mimoso, precedidos por participaciones culturales como la Guelaguetza, Crisca Sañón y su banda, Orquesta Sinfónica de la 36 Zona Militar, Encuentro de Mariachis, entre otros. Con información de Rafael Gómez, 10 Noticias. ¡Gracias!